Esta es la historia que les vengo a contar La de un hombre falso y su engaño mortal Sangre en mis ojos de tanto llorar Es la turbia mirada que jamás olvidarás Y al caer herido perdón suplicarás Y solo al final mi alma descansará Siembra porque llegó tu depredador Tú me robaste toda la ilusión Tu mente solo sabe de traición Eres la serpiente que me envenenó Vengo con dulces palabras de amor Las mismas que usaste en aquella actuación De un hombre amoroso, galante y honesto Que solo en tu mente torcida existió